Raquel, buenas tardes, gracias por recibirnos. Está avanzando la obra de nivel inicial, la salita que se está construyendo aquí en la escuela. Sí, es una sala de nivel inicial que la tenemos solicitada desde el año 2014. Ya anterior a mí, Rosa, había comenzado con los trámites. Y ahora salió con un programa COVID, un programa nacional. Esperemos que avance lo más rápido posible porque es sumamente importante. Nosotros tenemos nuestros niños en una salita muy pequeña, un aula, que además lo necesitamos como aula. Así que bueno, ahí vamos. Los chicos ponen toda su voluntad, pero no sabemos que con los fondos, y eso no depende de nosotros porque fue licitado directamente a través de la web. Recordemos que cuando se hizo el acto en el hospital, ustedes recibieron justamente la confirmación del inicio de obra. Sí, sí, fue en ese momento que el gobernador nos trajo la carpeta con esto. Ya había sido anunciada anteriormente, habíamos ido a Paraná, habíamos firmado convenios, pero no había pasado nada. En ese momento, a los poquitos días, comenzaron con la obra. Bien, bien, bien. Bueno, esperemos que avance rápidamente porque en octubre es el festival. Sí, no, realmente, el señor de la empresa, cuando vino con las arquitectas, dice, uy, Raquel nos va a matar si no se la terminamos. Sí, le digo, por favor, hasta octubre que esté desocupado todo el espacio porque lo necesitamos. Ya comenzamos nosotros con el linarcito y ya ahí necesitamos el espacio, pero más necesitamos la sala. Sí, seguro. ¿Qué características va a tener esta sala? ¿Va a ser igual que esta? Es igual a la... ¿Mismas dimensiones? Sí, sí, es exactamente igual. Es exactamente igual. Y nosotros tenemos cuatro salas en funcionamiento en este momento. Una ocupa un aula de primaria y la otra está en la salita de jardín. O sea que trasladaríamos los chicos que ocupan la sala de primaria, porque ahí no hay baños, no hay nada, a la sala nueva. Y bueno, lo demás lo ocuparíamos para primaria porque nos está faltando un aula, no tenemos sala de maestro, funciona en la biblioteca un grado, es muy poco. ¿Cuántos años cumplió la escuela 57 en este 2023? 29. ¿29 años? 29. Increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Pasa el tiempo. Empezó siendo una escuela como todas, con grandes proyectos, con muchos sueños, y hoy realmente es una escuela muy, muy importante para la ciudad de Rambú. Sí. Una gran cantidad de alumnos. Bueno, cada actividad que se realiza aquí lo demuestra. Sí, no, 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 realmente tenemos muy buena matrícula, quizás podría estar mejor, ¿por qué no? Pero bueno, en la ciudad hay muchas escuelas de nivel primario y bueno, está repartida. Y nosotros siempre rondando los 200 alumnos, es más o menos nuestra matrícula. Hay años que es 150, otros 160, otras más cerca de 200 y así. Raquel, ¿y qué empresa está trabajando acá? Impertech. Son quienes ganaron la licitación. Es de Concepción del Uruguay. De Concepción del Uruguay. ¿Y avanza bien la obra o hay interrupciones? No, interrupciones no hubo. Sí, nosotros quisiéramos que avance más rápido, pero no sé cómo son los manejos, como nosotros no manejamos esto ni de cooperadora ni nosotros como escuela tampoco. Claro. Bueno, pero empezó de cero la obra este año, ¿no? Sí, 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 empezó y bueno, después también un señor de la ciudad que estaba trabajando con una empresa en Concepción, consiguió acá, sí, que es muy conocido, estuvo muchos años con nosotros en cooperadora y eso... César, que está allá trabajando, claro, me lo crucé hoy, claro. Eso nos da también a nosotros un poquito de... A veces nos atrevemos a pedirle alguna cosa que nos ayude, no, cosas así. Seguro, seguro. Bueno, Raquel, muchas gracias, mucha suerte y estamos como siempre a disposición. Bueno, gracias a ustedes por venir en este momento por la UADER, pero también de paso. Sí, qué lindo que hayan pensado en la Escuela 57, que vienen trabajando ya, ¿no? Desde la facultad con ustedes. Sí, 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 nosotros tenemos varios proyectos en común y ellos acá en el barrio también, estaban hasta hace un mes atrás con el tema de unas muestras de agua y hay varios proyectos de extensión que están planificados para este año, así que en eso estamos. Gracias, Raquel. No, por favor, gracias a ustedes.